bueno buenos días desde panadería para hacer tan preñado tan preñado que toda la semana tengo la masa aquí ya preparada tengo aquí la longaniza longaniza de aquí del pueblo de medina con un queso agorbollito vamos a poner todos iguales empezando y luego lo arzo y lo agorbollito y lo pongo a repasar lleva ya unos minutos pesados pues ya que ha fermentado un poco pues voy rellenando de de longaniza y el quesito de loncha ya luego se le daré un poquito de huevo para darle un poquito también de color a la masa y tenga buena potencia y nada seguimos hoy en panadería luca hoy viernes en panadería luca los bullitos de preñado vale hasta luego luca ya 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 ya